El gobernador Alfredo del Mazo entregó la restauración histórica de la Plaza de los Mártires de Toluca, recalcó que esta intervención moderniza el rostro del Centro Histórico de la Capital del Estado de México al tiempo de brindar a las familias un espacio recuperado para su convivencia y esparcimiento. Nayeli González con la información. Como parte de los proyectos de ordenamiento urbano en el Estado de México es que se llevó a cabo la restauración histórica de la Plaza de los Mártires de Toluca, el cual se pretende sea un espacio de convivencia familiar. La obra fue entregada por el gobernador Alfredo del Mazo, quien aseguró que es un espacio totalmente accesible para que las familias puedan recorrerlo, hacer uso de las instalaciones y fomentar la cultura, así como las tradiciones, en la capital del Estado de México. Es un espacio de las familias y por eso quisimos devolverle este gran espacio a las familias del Estado de México. Es un gran orgullo poder el día de hoy estar entregando esta obra, culminando esta restauración histórica de la Plaza de los Mártires aquí en la capital del Estado. La restauración de la plaza permitió recuperar el diseño que tuvo en el siglo XIX, dotándola de elementos urbanos modernos. Sin embargo, también permite la modernización del centro histórico de la capital del Estado, pues forma parte de un corredor turístico y cultural muy atractivo. Cada vez que veamos este espacio, pensemos siempre en el bienestar de las familias mexiquenses, en la unidad del Estado de México y en que siempre sepamos anteponer cualquier interés para beneficiar el bien y a las familias de nuestra entidad. El gobernador del Mazo develó una placa alusiva y conoció el monumento a los mártires, conformado por seis relieves que conmemoran el martirio de 100 indígenas insurgentes fusilados en ese lugar. Como parte de estas acciones, también se aportan al Parque Fundadores y a la Plaza de los Mártires más de 38 mil metros cuadrados de áreas verdes. En la apertura de esta remodelación, el dirigente mexiquense puntualizó que el diseño de la nueva plaza tiene el símbolo de unidad, ya que ahí convergen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Para Imagen, Nayeli González.